La sentaste más a caída Pero dele pues No, ya me voy a ir a caer Pero mete esta tercera Nayeli No, que te vayas a matar Mete esta tercera Nayeli Ahora acelerá Y que me voy a caer Acelerá bastante porque esta es 220 Se tiene que acelerar más Es más potente que aquella Se tiene que acelerar más Sí, para agarrar impulso Dele, dele sin miedo No importa que sea alta Ya va para bajar, se va a hacer lo bueno Vamos a ver Hacemos lo mismo con las bicletas altas No se baja con voluntad propia la fuerza Ay, la veña agarrame Mete segunda Segunda vuelta o qué No va a poder Segunda vuelta va a dar ella ¿Dónde está de arriba? Sí Para la boca Sí Para abajo Primero para arriba Yo sé que allá en aquel gran hoyo de agua Lo iba a ir a meter Porque allá no iba a ir Ay, ya paró Ya paró Y no se cayó la guaruta Para darle vuelta No puede No, por eso No, ya paró No, ya paró No, ya paró No, ya paró No, ahí va todavía No, ya paró No, ya paró Ya caí Apéitame su cruz Cuando dijo el mar Así Así era la posa Bueno, si íbamos caminando ¿Qué es una moto que solo agarra el camino? Sí ¿Una automática? ¿Una automática? Sí, va a acelerar, frenar, acelerar, frenar Como la carga automática Chiche No, no solo camina Ajá, cabal No, la verdad es que yo Dice que la Wendy tiene moto La moto es el pedazo de... ¡Nano se cayó! Y yo me dijo que aprenda Y no me llama la atención La verdad No, Arran dice que la dejaste No, no me llame la atención A mí ¡Levantala! ¿Cómo la levanta y peso? ¡Levantala! Vamos a llegar en el charco Mentira La moto de Jonathan Quiero decir Ajá, la milla por favor Ajá Es más diferente Sí Sí, es diferente la palabra Sí Duele, pero sí es diferente No duele Ya les dije No les pongan amor Enano, cuando mismo aprendamos a bajar moto Pues Pero solo a eso Solo a eso Es que el problema es el tiempo, camarada Eso es el tiempo El tiempo es el problema La voluntad sí ya está Pues sí, cabal La voluntad y mi moto ya está Cabal ¿Qué es lo más esencial? La moto Sí Ajá El problema Venimos a echar un video, camarada ¿Qué es el tiempo? Pues venimos solo en la moto todos Los que vamos a venir Ah, todos aprender a manejar Y en video a ver ¿Quiénes aprendemos un rato? Con la GoPro venimos así Me lo otro y yo a usted así Venimos O sea, los demás adelante Y otros atrás Pero solo Juntamos todas las motos entonces Ajá La de julio La 2 de julio La Wendy tiene dos Ajá ¿Te las presta otra cosa? No, si las presta la Wendy, sí La Wendy, sí Sí, camarada Ah, sí, la aquella azulita Sí, camarada Y nada, yo no tengo No, cuando va a comprar su moto ¿Vale la azul a la Pepa? ¿La vende? ¿Qué va a regalar a usted, men? No, no Imagínate, ahora por ser generoso La dió a usted Sí, él le va a la Pepa ya Sí, ahí viene, mire ¡Mete la segunda! Dale, dale, dale Anda a la vuelta ya La Pepa pero tiene De multa Dale, que te quita el miedo En esa alta Sí, le cayó Porque quería descansar la moto ¡Mete la segunda y tercera! Hay un solo aquí Aprovechá ¡Eh, Nayeli! ¡Segunda! No hay a cabo No hay a cabo Para pararse la guaruta ¡Mete la segunda! No hay a cabo Para meter la segunda Yo ya no se la metí Está calentando el freno Yo metí la segunda Pero para meterse de cera Así ya no pude No, no cayó No, no cayó Pero parada Pero no cayó No le paró Que no va a poder dar vueltas Otra cosa ¡Socala! No, no, que no vaya nadie Que la soqueche ¡Socala! Que vaya a Pey Como tú ahí no puede ¡Ja, cabal! ¡Ay, la gasa! Y él sí puede Un poquito más, sí Porque él ya ha intentado Y no va a hacer nada La prendo ¿Quién es la garza? No, ya, ya ¿Hasta qué velocidad La ha metido usted de garza? Hasta la cuarta Hasta la cuarta La metió Pero ya se me olvidó otra vez ¡Ah! La llave del carro ¿De cuál? Por aquí hay piedra Así es medio Como ahí venía el niño Y la Lidia Poco Le dejó el aire Encendido Y cerrado Y aquello como no sabía Hacía piedra ¡Hijo de luna! ¡Qué valía! ¿Y los perros que se van a hacer? El pollo y la llave ¿Cuándo me la van a dar? ¿La llave cuándo me la van a dar? Que el día fue eso Es que mire camarada Yo no sé qué verá Y aún hubo dos veces ¿Y se va a acabar la gasolina? ¿Siempre qué? ¿No está? Venite Estoy hablando yo La original Que me iban a dar Porque venían dos Y una Vaya Esa, a mí De ahí de esa Saquen las demás copias Ahí la anduviera yo ya ¡Hala! Se le va a acabar la gasolina Si está todo el prendido No, va a acabar ¿Y en cuál moto va a ir? ¿En la milla? En la milla Disculpe, me Disculpe, no es Chuy ¿De quién es Chuy? De camarón Ajá, ajá, vaya Pero el nombre de la moto ¿Quién está a mí ya? No No, no es el camarada ¿Qué pasa a mí ya? No No puede pasar el nombre tuyo ¿Por qué? Porque necesitan mi actualización Para eso ¿Qué actualización? Sí ¿Cuál es? ¿Esta es para abrir? Sí Los papeles no hay menos Es la que importamos Después Apurate, hombre Que la vamos a ocupar Curate, la necesitan Mata En mi moto Porque esa del Kloj lo anda bien No, hombre Nando en esa El Kloj lo anda muy, muy entero ¿Va que anda malo, Nando? El Kloj anda malo Malísimo Sí, no sirve No le pueden meterlo Si va a pagar Cuando caray a encrujar A ver ¿Con quién está hablando, va Mata? No, yo le estoy diciendo Que anda mal el Kloj No, sí, pero Mata Ay, Dios Mata y Mata Es experto en moto ¿Va a Mata? ¿Cuántos años tienes de esa moto? ¿Cuántos, Mata? Tres años ¿Cuántos? Como seis años Imagínese Sí, él es profesional Sí, él es profesional ¿Ha competido en motocross y todo, Mata? Aquel día yo iba a competir ahí en la colonia Como estuvimos ocupados ¿Usted iba a ir? Fíjate que aquel día iba saliendo Mata Y ahí empieza a huyos ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Cama! ¡Vaya! La vuelta llave tuya La Nayeli ¿Vas a creer? A ver si la vas a ir A ver si la está viendo La vuelta a ver la moto ¿Como a quién dije? ¿Qué pasa? Bueno, que camine Aquel día que iba saliendo Usted Ya se fue ¿Vas a hacer? ¿De retroceso? Le dice Julio ¡Empecé a enrollar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mata, Leo! Que tiene experiencia ¡Para acá! ¡Está hablando conmigo, Leo! ¡No dejá los seis años! ¡Nayeli, te voy a entregar y siguiendo la moto! ¡Sí! 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 ¿Quién la vas a agarrar? ¡No te enseñan el que me lloreja! ¡Ya nunca voy! ¡Ja! ¡Entra voy a hacer el de mí! ¡Viene la moto, Nayeli! ¡Dale, Chugar! ¿Y qué le pasó? ¡Nayeli, yo te enseñé! No, es muy grande ¿Ya ven? ¿Sabes qué es eso? Causa de un capricho Como no me vinieron a ayudar Yo la dejo aquí Y a mí me vale ¿Y cómo tomo para ir a Mata? ¡Ja! ¡Ja! La le voy a dejar más lejos entonces ¿Y qué le pasó a la moto? Se apagó La bote aquí Y la hacen cuando... No, es que no la bote conmigo Sino que se me fue cuando iba a dar la vuelta Cuando iba a dar la vuelta se me fue ¡Ajá! Entonces, mire, Valdeza ¿Y luego? Me había quedado del pie aquí así Y llegó Julio y me la levantó y me vine Entonces, allá... ¿Qué apagó? No sabía cómo iba a dar la vuelta ¿Y por eso la dejo hasta ahí? El pesor me domina, hija, el pesor Allí no la puede poner No quiero espacio, Dios Y entonces... Es que ella con la moto apagada quiere la vuelta, dice No, va, y entonces, este... Cuando yo le iba a encender el palo Ya, a dar la vuelta Le hacía bien raro la moto Para eso tenés que echártela al lomo Le hacía raro La hace bien raro como que... Toma A la hora de que... ¿Como que está viva? Como que cuando uno la va a encender va a explotar Así le hace Bien feo Hace un ruido fuerte entonces Ajá, bien feo como que... No sé, como que fuera una llamarada de juego ¡Pum! Bien raro le hizo Entonces me dio miedo Y yo dije... No voy a hacer que donde la... La acelera, echa una chispa y explota el motor ¡Pum! ¡Hueela! Saca los pegotes Cree que tengamos tanta suerte El último chiquito que tenía nano le estaba chupando el... El... Entonces... Es por eso la deja allá Porque me dio miedo acelerarla Porque... Dos veces él hizo así Lo hizo así Vamos a ver Mata y la enciende rapidito Ya va Anda a ver Mata Allá va a salir dos por tres allá Allá van a venir los pegados de cloche Julio y no... No... Mata bueno Mata... Mata ve... Mata ve... ¡Mata! ¡Sóquela! A la tres El adiós solo le metió la velocidad Y yo ni le podía meter más que segunda normal Ni siquiera está la tercera Y la Nayeli y usted La pobre animalita pidiendo segunda Y usted... No, pero yo si le metí segunda Yo también Le metió segunda Sí, también en la de julio le metí Fíjese que yo ayer estaba viendo una película de los... De los zancudos y todo eso Y un zancudo dice... Como estaba platicando con una abeja Dice el zancudo No hombre, nosotros cuando los acercamos a los humanos No será porque... ¿Por qué será que ellos siempre lo hacen... De una mañada? Con la mano puede ser que matan los zancudos ¿Por qué será que siempre no lo podemos acercar a los humanos Cuando ya lo están matando con la mano? ¿Me entiendes? Sí ¿Y por qué es? Porque ellos pican ¿Y cuál es el chiste ese? No, que eso... Yo estoy contando que eso dijo el zancudo ¿Y la respuesta de eso cuál fue? No, que usted... Que usted me diga... Ah, de verdad cuando ellos los pican nosotros los matamos Yo... Había subido... Había publicado un video también, va Decía... Estaba una mujer con una aguja apoyando un zancudo Y el animalito se movía, va Desde donde lo estaba matando Vaya que se siente que lo están picando a uno desgraciado No, de la mujer Pues ese tuvo gracias Sí, pero el de chugar... Nada, muchachas No entendí nada de lo que dijo No, que el zancudo dice... ¿Por qué lo matan a los otros? Dale un caracol... Ay, no me quiero mojar... Que lo pase Nano... Ay, no me quiero mojar... Ey... Julio y la moto ahí la van a dejar... Pásala... Pásala Julio... Nano la mía si pasa aquí... Sí... Chistando... Volando pasa todo esto... Como si nada pasa aquí... Ay, aquí está Pachito... Pásame... 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 Ahí está Nano... ¿Qué tal? Nano... No, no hay problema... Hay que quede... Pásame... Ay, que quede... Nano... Ay, no hay problema... Ay, no hay problema... Hay que pasar mujeres... Pásame a mí... Pásame a mí... Pásame a mí... Pásame a mí... ¿Para dónde se puede pasar? Hasta allá va el 4K... ¿Para el 4K? ¿Para dónde tengo que irlo con ella? Esperalo... Guaruti... Ya veniste vos... Como que nunca te has mojado... En charcos de esto... No, no... ¿Por qué dice usted que tú vas a mojar? ¡Diablo! Y paro... Me la suben en el lomo... Solo para no mojarse las patas... Para creer usted... ¡Qué barbaridad! ¡Pásala! ¡Pásala! ¿Y la vas a pasar por Julio? Sí, va a pasar mal... Que te va a quedar enterrado... No te vas a pasar mal... Quiere demostrar que no están hechas leñas... Mira... ¡Mira! ¡Mira! Yo le había pasado... ¡Ay! ¡Mira caído con todo! ¡Ojo, las hijas pueden lavar a los moses! ¿Lavarlas? Ajá... No, es que la cuida más que la mujer... ¿Cómo no ocupas a cortar? No ocupas a cortar... No ocupas así... Ah... Sí... Es por decir... se le va a podrir ahora si es que un rato no le va a pasar nada aquí cuando sea el montón de agua y los sales cuando está cerrada la boca si hubiera cerrado la boca no hubiera podido pasar el carro fíjese que yo no me llevaba en valor de manejar motos pero hoy ya que voy a poder esta fácil ya me di cuenta que esta fácil manejar motos hola ay Jonathan porque no llevan a tortuguear porque no se va para los bordes en motos todavía está haciendo humo y de lo que dejaron bien le va a ir no se puede ir no se puede estar estrellado un carro no se puede ni manejar solo se trae un nylon pero también cuando viene un huracán viene cada vez a nosotros cuando va a llover bonito cuando vean el huracán yo ya me voy hasta san salvador así camarada si no si tal vez me dará unas 4 o 5 horas para ir a san salvador pero que me voy me voy ya una emergencia camarada ya me voy así y no teniendo gran espacio y no podía dar la vuelta es drama hija se llama drama yo no sirvo para drama no fíjate que yo no hago drama ya se me quito porque ahora soy una señorita que no me gusta hacer así puedo que me callas me vas a respetar esta cosa es que se pone para la ruma esta cosa es que se pone para la ruma esto es cojo es como que yo era caminadora caminadora y en la mera arena en la mera arena en la mera arena para los riñones para las primeras mira el barco que va allá imagina que es bien verde y será que toma la humedad de la noche o como era sereno llega hasta abajo pero es pura sal es que decís vos si yo te digo que si yo hubiera educado desde chiquita si estuviera así viendo sinita esto es otro chiste bien el del zancudo mija no me lo hagas así a mi hija a donde esta el campamento allá esta pero no le hemos pegado las cosas porque no hay agua no hay agua esta seco esta seco es desierto entonces aquí les dije que todo el día esta la marea seca esta seco ahora esta bueno para andar podiendo y arrancamos ahí estamos mira el marco que esta allá todo esto esta seco ese es para ahí papá vamos a aplicar hay pernos nidos la moto que es que es que es bueno vamos a ver la moto yo también usted no regaló esta mía para sugar no bien bueno los tipos como no lo quisieron no quiero probar callate pululo tiene uno sugar dos tres cuatro cinco seis siete el puño que tiene puño doble donde se dobla ah si no tuviera no pudieras caminar si verdad igual que chistado pues yo tampoco tampoco no no vamos a buscar la bichita mamá muchas chito mocoso digo un niño bonito estamos llenos hola ya le entendí lo que lo que quería decir chiquita no pero pero este usted aprobarlo salve de gracias 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 agradezca me porque está arrebatado de pululo chiquita mucho menos de grande me está diciendo la misma porque como queriendo me decir que si yo voy a como la voy a ya 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 muy tarde entonces otra palabra ah bueno y vos me quedes callado ya por gusto pululo ya pululo ya no se puede corregir digo la la idea ya no se puede corregir seguro de ustedes que no la puedo corregir no ya no 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 ya no crees que no te dejo callada no tienes razón vamos le salio chiquitos digo los niños bonitos yo voy a meter